Hay que comunicarse a nuestra redacción, la redacción del Punto Crítico, cincuenta y cinco, once, quince, sesenta, tenemos bastantes boletos para que usted vaya a disfrutar de muy buen teatro. Bueno y les comento que ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo, él es senador por la pancada del PRD y militante del partido Morena, con respecto a lo que platicábamos al inicio del programa que es, pues la constitución política del sitio federal. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Senador Mario Delgado, parece que perdimos la comunicación con el senador. Senador, ¿me escuchas? Mario Delgado Carrillo, senador de la República, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas senador? Mario Delgado. Me escucho perfectamente. Bien, comentaba con respecto a la constitución política de ahora el estado treinta y dos de la Ciudad de México y lo que ya dice el senador Mario Fabio Beltrones de que no va a salir el diputado Mario Fabio Beltrones de que por lo pronto en esta legislatura no habrá constitución política. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues, no sé, yo creo que había aparentemente acuerdo entre las dos cámaras, por eso se procesó acá en la Cámara de Senadores el día de ayer. Entonces, pues, realmente no sé qué cambió, no sé quién hizo los acuerdos. Sí, pero dice el senador Mario Fabio Beltrones que el diputado, perdón, es que ella, te acuerdas que era senador y pasa de un lado a otro como senador y diputado y demás, entonces siempre se me brinca, pero el diputado... Dile legislador. Ajá, a final de cuentas el legislador, ¿no? Para no fallarle. Para no fallarle. Oye, lo que dice es que ustedes en la Cámara de Senadores tuvieron durante dos años la posibilidad de analizar y ver, y que ahora a la Cámara de Diputados le dejan nada más 24 horas para validar las cosas, que prefiere mandar las comisiones a que se revise. Esto obviamente obliga a que no salga en este periodo, ¿no? Pues sí, sí, evidentemente. Bueno, entonces, mira, es un tema de acuerdos políticos. Evidentemente si se votó acá es porque había un acuerdo de que se votaría allá, pero pues, este, pues yo creo que, como dicen por ahí, yo creo que se chamaquearon a alguien por aquí, ¿no? Como sucede normalmente. Senador, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Arraga. Senador... ¿Qué pasó, Juan Carlos? Un tema que ha causado polémica es el de la Asamblea Constituyente. 60 diputados pluris, 14 los mandaría al Senado, 6 el Gobierno Federal, 6 el Jefe de Gobierno y 14 la Cámara de Diputados. Hay opiniones en diversos sentidos. Unos dicen que se debe ciudadanizar la Asamblea Constituyente, otros dicen que es para darle equilibrio. Tú que estuviste metido en todo este proceso y te tocó ver lo del dictamen, ¿qué nos puedes ampliar sobre esto? Bueno, pues que le metieron mano al Constituyente, Juan Carlos, lo desvirtuaron por completo al meter este tema de las designaciones. Es decir, no se hacen el ánimo, no se hacen a la idea de que la ciudad puede ser autónoma, de que esta comunidad política es capaz de elegir a un Congreso Constituyente de manera democrática. Y ahí, senador, ¿quién le metió mano? Bueno, tiene que haber designados por parte del Senado, tiene que haber designados por parte de los diputados, y peor aún, enviados del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, el Constituyente, tiene que representar al pueblo, que es el poder originario, no debe ser una representación del gobierno. Entonces, pues no quisieron exponerse de acuerdo entre los partidos para hacer esto y desvirtuar por completo el concepto de Congreso Constituyente, de Asamblea Constituyente, pues para seguir teniendo el control. Entonces, si nace, chueco, el Constituyente, pues imagínate qué Constitución podemos esperar. Pues también. Por eso estuvimos defendiendo ayer que esto no fuera así, por eso votamos en contra, porque queríamos un Constituyente que abriera la posibilidad de que los ciudadanos participaran, y entonces sí tuvieras un Constituyente muy plural, muy diverso, que convirtiera a este proceso en un proceso fundacional para la ciudad, pero no así como se está planteando, que es el secuestro de los partidos políticos para darse, incluso mayorías, en el caso del PRI, pues una mayoría artificial que no tiene en la Ciudad de México y que los ciudadanos de esta casita no le han dado desde hace muchos años. Así es, estaría sobre representado ahí el PRI, por decirlo claramente. Pues es la trampa, es la trampa de la formulita que hicieron. Yo lo hice con números para demostrar, pues que lo único que se estaba dando es con estas asignaciones de Peña y las asignaciones de la Cámara, pues era una mayoría artificial al PRI, pues que no la tiene en la Ciudad, no lo representan. Sí, si no la ha ganado en las urnas, pues no la debe de buscar ganar a la mala. Y llama la atención este tema, senador, porque es precisamente el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados el que le da marcha atrás a la reforma política. Dice que se va a comisiones y que, pues en este periodo no sale. Y ahora sí que nos quedamos los capitalinos desprotegidos otra vez. ¿Y se podría inclusive mandar a la congeladora, senador? Pues mira, te diría que ya esta legislatura no le tocaría en el caso de los diputados. Tendría que venir la siguiente legislatura, pues que va a ser, ahora electa va a surgir del 7 de junio. A lo mejor ya no estando Manuel Fabio Beltrones, entonces sí camine, ¿no? Pues mira, yo creo que es lo de menos, yo creo que lo que importa es que se haga una buena reforma y pues que los diputados si van a revisar, pues que se dicen estas paredes de horrores que se cometieron acá en el Senado que ya no pudimos detener. Y que se fueron... Ahora, ¿cuál es la figura que quedaría para, qué sería, Estado de la Ciudad de México, Centro, Sede, Teotihuacán? ¿Cómo quedaría? No, mira, en la Constitución siempre se refieren al Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México y es una entidad federativa, pero con características especiales poseerla cargo. ¿Por qué? Porque si nos convertimos en Estado, entonces tendríamos que estar en el régimen municipal. A la ciudad no le conviene tener municipios. ¿Por qué? Porque imagínate, los municipios implica que cada municipio tenga su policía, tu propia agenda pública, que se haga responsable de ciertos servicios, pues que en una urbe como esta lo que conviene es más bien integrarlos, ofrecerlos de manera central. Piense, imagínate, en el metro, es posible dividirlo, o el sistema de aguas, o el tema del drenaje, o el tema de la policía. Dividirlo sería un grande propósito, no sería una base, sino un retroceso. Entonces, evidentemente no puedes ir hacia municipios, pero sí necesitabas una figura nueva, que no fueran las delegaciones, porque las delegaciones están totalmente agotadas. Claro. Entonces, por eso no se convierte en un Estado, pero prácticamente tiene las mismas atribuciones que un Estado. Tienes órganos autónomos, como el Congreso local, que ya podrá participar del constituyente permanente, en fin, se vuelve una ciudad autónoma. Pero no precisamente, o sea, definitivamente no va a ser un Estado. No. Como tal, no. Ahí quedaría claro. No va a tener... Usted sigue manteniendo un régimen de excepción para la ciudad. Por su condición de capital. Bien. Ahora, la constitución que va a tener la Ciudad de México, ya nos comentabas que tiene que ser de manera plural, y que los diputados estos designados por los ciudadanos. Se decía que va a haber elecciones para elegir a estos 60 diputados el próximo año. Bueno, ¿sí quedó así o definitivamente no se va a manejar de esa manera? Bueno, sí quedó así, aunque ya todo está en stand-by, ¿verdad? No sabemos si esto se va a caminar o no. Le sale la propuesta. Que hubiera una elección donde los ciudadanos eligieran por partido a sus constituyentes, y que dependiendo del porcentaje de votaciones, ¿cuántos constituyentes tendrían? Bueno, de alguna manera ya nos quedó un poco más claro cuál es la propuesta, y vamos a ver cómo se trabaja en la Cámara de Diputados. Si nos permite, señor senador, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos tener más tiempo y ahondar mucho más en este tema, que sin lugar a dudas es complejo para que lo entendamos los ciudadanos, ¿no? Cuando quieran, claro que sí, encantado. Sí, vamos a estar en contacto y te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Que estén muy bien, hasta luego. Es el senador Mario Delgado Carrillo, senador por la bancada del PRD todavía, a pesar de que ya milita en Morena, inclusive al parecer lo iban a lanzar como candidato a la delegación Cuauhtémoc, y luego que pretendían que se fuera como candidato al gobierno del sito federal, pero al final de cuentas, el que se fue fue.